Jamás me imaginé el frío del final, nada queda por hacer, decir o reclamar. Quisimos compartir profunda intimidad, por siempre, por siempre. De pronto, sin querer, empezó a cambiar, se quedó el amor en soledad. El sueño original no se cumplirá, si yo pienso otra oportunidad, lo haría todo igual. Aunque yo supiera que tendrías que marchar, de todas palabras. Aunque yo supiera igual me habrá dejado más, de todas palabras. Aunque yo supiera que en tu corazón amarse en el mío en mí. De todos modos, te hubiese amado igual. Más un amanecer, dicen que el amor en pacón se fue sin dirección. Y ya no fuimos dos, bajo el mismo sol. Aunque sea Dios, no sabe a mí él, seguro que te amé. Aunque yo supiera que tendrías que marchar, de todos modos. Aunque yo supiera igual me habrá dejado más, de todos modos. Aunque yo supiera que en tu corazón amarse en el mío en mí. De todos modos, te hubiese amado igual. Y ya no fuimos dos, bajo el mismo sol. Aunque sea Dios, no sabe a mí él, seguro que te amé. Aunque yo supiera que tendrías que marchar, de todas palabras. Aunque yo supiera igual me habrá dejado más, de todos modos. Aunque yo supiera que en tu corazón amarse en el mío en mí. De todos modos, te hubiese amado igual. Y ya no fuimos dos, bajo el mismo sol. Aunque sea Dios, no sabe a mí él, seguro que te amé. Esa. Aunque yo supiera que tendrías que marchar, de todas palabras. Aunque Dios supiera igual me habría dejado amar Aunque Dios supiera que en su corazón amase de mí De todo su modo, de corazón Me hubiese amado igual Gracias por ver el video